Bienvenidas a Patrones Mujer. En este tutorial vamos a aprender a hacer un pantalón chino para niño. Coger lápiz y papel y apuntaros los materiales necesarios y las piezas de patrón podéis encontrar las explicaciones en mi blog patronesmujer.com. Una vez que tenemos el patrón impreso en papel vamos a recortar por la línea que queremos hacer el pantalón. En este caso voy a hacer la talla 8 años. Una vez que tenemos recortadas todas las piezas vamos a doblar el tejido a la mitad con el derecho hacia el interior y vamos a colocar las piezas de patrón encima del tejido. En los pantalones tenemos que tener siempre mucho cuidado con el hilo del pantalón para que la pierna no se tuerza. Entonces miramos que el hilo quede paralelo al orillo del tejido y lo vamos sujetando para que no se mueva. Vamos a cortar de tejido deble el delantero, la espalda, el corte del bolsillo delantero, el de la espalda, los remates de los bolsillos y el vivo del bolsillo de la espalda. Una vez que lo tenemos todo colocado vamos a recortar al filo del patrón. Son patrones terminados, llevan costuras las piezas a un centímetro. De tejido sencillo vamos a cortar la cinturilla y el remate de la cremallera. Y ahora vamos a afinar el lado derecho del pantalón. Cortamos por la línea que está marcado en el patrón y colocando el patrón otra vez por el derecho de la pieza vamos a afinar un lado del delantero del pantalón para colocar la cremallera. En este caso como es de chico afinamos el lado derecho. Ahora vamos a continuar cortando las piezas de forro. Doblamos el forro a la mitad y colocamos el fondo del bolsillo del delantero y el de la espalda. Le colocamos en el doblez también porque le falta la otra mitad. Y por último cortamos la entretela. De entretela sencilla iría la cinturilla y luego después de entretela doble iría el vivo de la espalda del bolsillo y el remate del bolsillo del delantero. La pieza 5 y la pieza 6 del patrón. Vamos a coser. Lo primero que vamos a hacer es remallar todo el pantalón alrededor. Fijaros todo alrededor menos la parte de arriba de la cintura y la boca del bolsillo y la espalda todo alrededor menos la cintura de la parte de arriba. Vamos a continuar también remallando las piezas del bolsillo como veis en el vídeo, el remate de la cremallera y la tira de los pasadores. Y lo doblamos aparte un centímetro. Pegamos las entreteras también de los vivos del bolsillo de la espalda y del remate de la abertura del bolsillo del delantero. Y remallamos todas las piezas también alrededor de los bolsillos. Lo primero que vamos a colocar a hacer son los bolsillos de la espalda. Colocamos, fijaros cómo está en el vídeo, las piezas de género encima de las del forro y lo vamos a coser alrededor. Le pasamos un punto alrededor para sujetar las piezas de género encima. Ahora vamos a marcarnos la posición del bolsillo y de la pinza. Nos marcamos también la raya que es mejor para cuando cortamos el bolsillo nos sirva como referencia. Marcáis bien la línea del bolsillo por donde vamos a cortar en la espalda del pantalón. Ahora con un alfiler nos marcamos también el final de la pinza y doblamos por los dos piquetes que tiene la espalda de la cintura para hacer unas pequeñas pinzas que lleva atrás en la espalda. Y cosemos en disminución hasta donde hemos colocado el alfiler. Ahora nos vamos a medir el bolsillo y lo vamos a colocar. Fijaros que nos marcamos o vamos a posicionar el bolsillo como medio centímetro más arriba de la marca que hemos hecho. Medirlo si queréis para que os resulte más fácil. Y ahora vamos a coser a un centímetro sujetando la pieza del vivo del bolsillo a la parte del trasero de la espalda. Remartamos bien al inicio y al final. Y ahora vamos a cortar el bolsillo y rajar por la línea que hemos marcado. Y antes de llegar al final vamos a hacer como dos piquetes inclinados. ¿Veis? Medio centímetro hacia arriba y justo marcamos el piquete hasta el pespunte que hemos hecho. Y os quedaría así abierto. Y ahora el vivo le vamos a pasar hacia el interior. Fijaros cómo queda. Por la parte del revés sujetamos con un pespunte el pico que nos queda libre o hacia el interior. Y nosotros lo hacemos lo mismo. Le sacamos hacia afuera y le sujetamos. ¿Veis cómo os queda? Así os tiene que ir quedando. Ahora ya le vamos a colocar el forro. Fijaros. Le colocamos por la parte donde hemos puesto el género para que cuando se abra el bolsillo se vea. ¿Veis cómo está? Ahí tenemos un piquete en la parte de arriba que también vemos como donde iría posicionado. Y le vamos a comenzar a sujetar. Primero por un lateral. Y el corte que hemos hecho, el medio centímetro que le hemos dejado abierto, le vamos a ir doblando y le pasamos un punto para rematarle y sujetarle a la parte de arriba del bolsillo. Le dobláis e igual rematamos los laterales alrededor. Ahora ya levantamos la máquina y subimos hacia arriba el bolsillo. Y le damos un punte por la parte de abajo. Tener cuidado de no sujetar o pillar el bolsillo porque os tiene que quedar abierto. Y ya lo rematamos. ¿Veis? Es nuestro bolsillo de vivo terminado. Ahora ya vamos a coser el fondo del bolsillo. En los lados que tenemos suelto le sujetamos al género o al vivo que le hemos puesto antes. Y ya le cerramos alrededor. Primero un lado del bolsillo, del fondo en este caso, y luego el otro lado. Ahora vamos a colocar encima del fondo del bolsillo del delantero las piezas de género. Para cuando el bolsillo se abra, pues se vea género y no se vea el forro. Por la forma lo vais a saber bien, perfectamente. Y ahora ya vamos a coser alrededor para sujetar los fondos del bolsillo. La parte que queda hacia el interior del fondo, podéis remallarla o también le dobláis el centímetro hacia el interior y le pasáis un pespunte. Como resulte más fácil hacerlo. Ahora vamos a hacer los bolsillos del delantero. Fijaros en la forma que tiene el bolsillo y en la parte inclinada la vamos a hacer coincidir con la parte inclinada del delantero, del pantalón. Con el derecho hacia el interior le pasamos un pespunte a un centímetro en recto. Volvemos hacia el derecho, hacia el revés, perdón, y ahora le damos un pespunte al canto. Al ancho de la patilla, como a 7 milímetros. Una vez que le hemos pasado el pespunte, ahora le vamos a colocar en los piquetes que lleva, en la parte de, fijaros, le doblamos ahora y colocamos en el piquete de la parte de arriba de la cintura y pasamos un pespunte por la parte de arriba de sujeción para sujetarle. Ahora colocamos en el costado, en el otro piquete que ya hay de costado y nos fijamos si queréis también en la forma del bolsillo, del fondo del bolsillo para saber que está bien, que está bien colocado y le pasamos otro pespunte de sujeción en el costado del pantalón. Y ahora ya le cosemos todo alrededor el fondo del bolsillo. El bolsillo del otro lado del delantero lo haríamos igual que este. Encaramos derecho con derecho, como veis en el vídeo, y con la espalda hacemos lo mismo, encaramos espalda con espalda con el derecho hacia el interior y vamos a coser el tiro de la espalda a un centímetro de costura sin llegar hasta el final. Y con el del delantero hacemos lo mismo, comenzando un centímetro hacia arriba de la cremallera, lo cosemos a un centímetro. Vamos a continuar poniendo la cremallera y lo primero que vamos a hacer es ponernos una patilla de solo un lado y vamos a sujetarla con un pespunte de la cremallera al remate. Ahora una vez que la hemos sujeto, vamos a doblar por el primer piquete que tenemos, por el lado que hemos afinado, como veis. Fijaros, y la vamos a colocar justo al filo del carril de la cremallera. Le pasamos un pespunte para sujetarla también. cosemos hasta el final. ¿Veis? ¿La veis como queda? Quedaría un centímetro hacia el interior para cuando pongamos el otro lado de encima, ¿veis? cruza piquete con piquete. Vamos a sujetarla también. La cremallera al otro lado del delantero antes de pasarle el pespunte de adorno, por si acaso no le pillamos cuando le pasemos el pespunte. Y levantando el remate, la doblamos hacia el otro lado para no pillarle. Ahora le vamos a hacer el pespunte de adorno, comenzando por la parte de abajo. Empezamos con cuidado porque pillamos ahí los dientes de la cremallera para que no se nos rompa la aguja. Rematamos con cuidado abajo. Y ahora le vamos a ir haciendo una pequeña curva. En el patrón también tenéis un afinado, por si queréis marcarle un poco, para saber la forma como se la tenéis que hacer. Y le pasamos un pespunte en paralelo como a 2 centímetros. Y ya tenemos la cremallera hecha. Fijaros. Ahora por el interior, el remate lo sujetamos también para cuando abramos se vea tejido y no se vea el interior. Ahora vamos a cerrar el pantalón a los costados. Encaramos los derechos y cerramos los costados a un centímetro. Comenzamos a coser por la parte de arriba de la cintura. Y vamos a coser hasta abajo, hasta la parte del bajo. Y estirando con los dedos para que no se quede arrugada la costura. Y al otro lado empezamos por la parte de arriba o por el bajo. En este caso yo empecé a por el bajo también. Y cosemos hasta arriba un centímetro. Tener cuidado de que os coincidan los piquetes o aplomos para saber que no estáis arrastrando el tejido. Ahora, antes de cerrar la entrepierna, vamos a planchar el pantalón con las costuras abiertas. Y el bajo nos lo vamos a marcar también con la plancha para cuando queramos hacerlo nos resulte más fácil. Y vamos a cerrar la entrepierna también a un centímetro de costura. Hasta arriba, como veis. Y ya cerramos el otro lado de la entrepierna también. A continuación, cerramos el otro lado. Y por último, terminamos de coser el hueco que hemos dejado en la parte de los tiros. Abrimos la costura del tiro del delantero y de la espalda. Hacemos que nos coincida y terminamos de coser. Ahora vamos a colocar la cintura. Le hacemos los ojales para pasar la goma como marca el patrón. Y nos tenemos que haber planchado anteriormente el centímetro de costura y a la mitad. Y ahora la volcamos hacia el revés y rematamos un lado al centímetro y luego el otro lado de la cintura. Damos la vuelta hacia el lado del derecho y sacamos las esquinas. También vamos a hacer el pasador. Como veis, doblamos por el centímetro que ya habíamos marcado y doblamos por el lado que está remallado y pasamos un pespunte. Ahora nos dividimos esta tira, este pasador, en cinco trocitos. Y los vamos a ir colocando en el primer piquete del delantero, en el costado, en el tiro de la espalda. Lo vamos sujetando a la parte de arriba. Y lo hacemos así en todo el pantalón. Ahora le vamos a pasar la goma a la cintura. Abrimos el ojal que le hemos hecho. Y nos pasamos la goma por el revés. Dejando los extremos hacia el derecho, como veis en el vídeo. Ahora, por la parte del derecho de la cintura, doblamos un centímetro o un trocito de la goma y le pasamos un punto. Esto mismo hacemos en el otro lado. Y ahora la vamos a colocar por la parte del revés. Vamos a ir colocando la cintura. Hacemos coincidir el centro de la cintura con el tiro de la espalda, luego en el piquete del costado y luego en el extremo. Fijaros cómo os tiene que ir quedando. Os tiene que quedar exacta la cintura. Ahora vamos a comenzar a coser por la parte de la cintura, como veis. Y la vamos colocando por el revés del pantalón, para que así ya nos quede rematada también. Ir tirando de la parte del pantalón para que no se arrastre, por si se arrastra vuestra máquina. Cuando llegamos al final, rematamos y comprobamos que quede bien el pespunte en la altura, para que la cremallera no quede coja. Ahora la volcamos hacia el derecho y subimos la costura hacia arriba. Y la vamos a ir cerrando con un punto al canto. Subimos hacia arriba la cremallera y tener cuidado de no pillar la goma. La goma tiene que quedar en el interior pero suelta, sin que la pillemos. Vamos subiendo la goma con los dedos, como veis, y vamos pasando un punto al filo de la cintura. Y vamos cosiendo hasta el final. Cuando llegamos al final, clavamos la máquina, giramos hacia arriba y le vamos a ir dando un pespunte al filo de la cintura de adorno todo alrededor. Cuando vamos por la parte de arriba, al mismo tiempo que pasamos el pespunte, vamos doblando los pasadores. Doblamos un centímetro hacia el interior, como veis en el vídeo, y los vamos sujetando con el pespunte de adorno de la cintura. Y terminamos de coser hasta el final. Ahora ya por último, le vamos a colocar el botón justo a la altura de la cremallera y a la mitad de la cintura. Y ahora también le vamos a colocar un botoncito pequeñito en los ojales de la goma. Le pones un botón en cada lado de la goma para poder ajustar a la cintura del niño. Si te gustan mis vídeos para aprender a hacerte tu ropa y la de tus hijos, suscríbete a mi canal y pon me gusta. ¡Gracias! ¡Gracias!